¿Debe Tigres suplir la ausencia de Francisco Mesa? Sí, yo creo que Tigres necesita en esa posición un tercer futbolista del mismo nivel. Tiene alternativas en los jugadores que vienen empujando de abajo, que vienen buscando ganarse un lugar. Pero si de pronto Tigres tuviese la ausencia, ojalá que no, por suspensión o peor aún por lesión, ya sea de Hugo Ayala o del Titán Salcedo, definitivamente que Tigres se puede quedar corto ahí. Puede improvisar a Torres Nilo, tiene a Sánchez Purata, tiene a Yair Díaz, sí son alternativas. Pero centrales, 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 nada más tiene de buen nivel esos dos. Y creo que la ausencia de Mesa pone a Tigres con la presión de buscarlo. ¿Que puede arrancar el torneo así y jugar un torneo sin esa alternativa? Sí puede, pero también eso le podría costar caro. No sé usted qué opine, si usted como aficionado tigre se sienta tranquilo y diga no pasa nada, yo creo que sí puede llegar a pasar algo si Tigres no cubre la posición. Hoy no pueden gritar a los cuatro vientos, queremos un central, porque por el primero que pregunte les va a costar el triple, y eso es comprensible. Pero Tigres que ha cauteado muy bien en diferentes lugares, deberá buscar un futbolista que tenga el nivel y la capacidad para estar a la par de Ayala o de Salcedo si el torneo o los torneos paralelos que va a jugar se lo requieren. Vamos a comentarlo en esta publicación. Y le quiero recordar que Villiers Pool es el lugar ideal para pasarla en grande con la familia y los amigos. Fíjese las promociones que tiene, lunes, martes y miércoles 3x2 en horas de billar, juega 3 horas y solo paga 2. Y todos los días la cerveza al 2x1, en el mejor ambiente de la ciudad, con las mejores mesas de billar y el mejor lugar para pasarla en grande con la familia, con los amigos y con los compañeros de trabajo. Vamos al pool, todos amigos, en Villiers Pool.